En Chilón y Villacorzo se inauguraron dos nuevos cuarteles de la Policía Municipal que sirven para dignificar la función policíaca en los municipios de Chiapas y que a la par ayuda a sacar las cárceles municipales de las oficinas que ocupan los ayuntamientos. La mayor parte de las policías municipales, Samuel, tú lo sabes, se encuentran en las presidencias municipales. Cuando llegamos nosotros nos dimos cuenta que las cárceles municipales y las direcciones de seguridad pública municipales estaban ahí mismo en las presidencias municipales y no podía existir eso porque en una detención administrativa que hiciera la Policía Municipal pues podíamos provocar otro tipo de riesgos, tanto para la gente que acudía a la presidencia municipal como para la gente que labora en esa misma. A finales de febrero en Chilón se inauguró el cuartel con una inversión de 16 millones de pesos. Alrededor de 200 elementos pudiéramos reubicarlos a un lugar digno. Por ahí se destinó 16 millones de pesos del Fondo 4 en donde el rubro que le corresponde a seguridad pública es donde se hizo esta importante inversión. 16 millones en donde existe ya un comedor, dormitorios, baños con regaderas, un cuartel general digno para la Policía Municipal. En tanto que en Villacorso también se dignificó la función policial con un nuevo cuartel. Y en Villacorso hace unos días estuvimos en la región frailesca en Villacorso con una inversión de más de 7 millones de pesos. También la Policía Municipal ya cuenta con su cuartel general con estas mismas características. Sergio Aguilar Rivera apuntó que son unos 47 cuarteles policíacos que se han habilitado y que se continuarán edificando gracias a las acciones de gestión desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y la Policía Municipal haciendo lo que le corresponde en su lugar, pero tiene que ser un lugar digno. Por eso hoy no solamente tenemos a Villacorso y a Chilón, tenemos también a Jaltenango ya con un cuartel general. Obviamente Tuxela Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, Tapachula, Tonalá. Te puedo decir que tenemos alrededor de 47 cuarteles generales de la Policía Municipal que se han hecho nada más en estos cuatro años de gobierno. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.